¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola, no todos los sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, hoy particularmente hablando de sudamericano, porque más allá de que estemos por ver, por analizar, por reaccionar, por resumir, por lo que sea, Atlético de Madrid, Granada, Granada, Atlético de Madrid, que es europeo, que es español, hablamos de presencia sudamericana. ¿Y qué presencia sudamericana? Porque hay más de una, quizás remarcamos una en particular, que quizás se lleva las miradas, las fotos, las estrellas, pero son dos, y aquí venimos a hablar de ellas que revolucionan al Granada y dieron vuelta un partidazo. Así que venimos a hablar de ellos, venimos a hablar, venimos a reaccionar, venimos a ver lo que ha pasado junto a Darwin Machuiz, Darwin Machuiz y Luis Suárez, sí, Luis Suárez no el uruguayo, colombiano, Luis Suárez delantero también del Granada, que tanto el venezolano como el colombiano han hecho un gran partido, han hecho una gran performance y aquí estamos para poder verlo. Así que sin mucho más para decirles, obviamente suscríbanse a nuestro canal, los que no lo estén acá abajo, tienen el botón rojo para suscribirse porque va a haber mucho más. Activan la campanita al lado para no perderse ninguno de todos los videos que nosotros venimos haciendo y vayamos a darle a Granada Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Granada. Ahí tenemos la formación con Maximiliano Alarco, Germán, Nieva, Torrente Arias, el colombiano, otro más, Villa y Mario Ruiz, Puertas, Machis, Moreno y Luisito Suárez. Así que vamos a ver qué sucede con Oblak para Atlético de Madrid, Felipe, Trippier, Condombiá, Hermoso, Carrasco, tenemos a Coque, Lemar, Tepol y Luis Suárez, el uruguayo, y Joao Félix para el equipo de Cholo Simeone, el argentino. Veremos qué sucede aquí. Ya ha arrancado Granada Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Granada. Buena dormida. Viene Joao Félix, el portugués. Lindo gol, lindo gol para arrancar golazo de Joao Félix. Golazo de Joao Félix. La puso como quería y al lado. Increíble, para arrancar tranquilo. Lo anticipó, ahí durmió la salida de Granada y taca, taca, cruzado, ahí sutil a un costadito, esquinado, gana 1 a 0 el Atlético de Madrid. Por ahora sin mucha participación sudamericana, pero Joao Félix se encarga de hacer lo que tiene que hacer. 1 a 0 el Atlético y el Granada de local, todavía sin mucha respuesta, sin mucha reacción. Uh, manotazo. Se comió un manotazo de Luis Suárez, ya está todo bien, pide disculpas, fue sin querer, no, de Poli. Frente a Machís, justamente, se comió un manotazo. Acá viene el enganche. Darwin, 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 Darwin. ¿Qué hace Darwin? No, Darwin, qué golazo, hermano, por favor. Como dicen en tu país, qué golazo, chamo. Por favor, mirá donde la colgó para el 1 a 1 de Granada. Tendría que valer 2 el gol de Darwin. Darwin, Darwin, querido. Qué golazo, el Cholo tampoco la puede creer. 1 a 1, mirá donde le pegó. Incomodísimo el aposo donde quería. Qué golazo en el Granada, 1 a 1. Darwin, chamo, querido, golazo. Y ya se empezó a picar el de Darwin, salió como un loco. Pero qué golazo de Darwin. Y otra vez, quiere más Darwin. Y ahora viene Machís. Darwin, Machís, qué pedazo de jugador. Qué golazo que hizo. ¿Dónde la colgó? Y ahora se empezó a planchar un poco más el partido. No esperaba esto el Atlético de Madrid. Golazo de Darwin, Machís. La puso donde quería. Uy, viene el Atlético. El Atlético, viene el Atlético. Upa, upa, upa. Hubo un toque ahí, pero nada, nada. Sigue todo normal. Caía Ferreira Carrasco. Si era FAU, era fuera. Pero bueno, no pasó nada. Taco. Uy, 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 Luisito. ¿Quién era, Luisito Suárez, el colombiano? Bueno, es el taco que quiso meter, ambicioso. Buen centro. Upa, bueno, bueno, bueno. Otra vez el Atlético. Darwin ahí aplaude. Tratando de despertar a su equipo. Y otra vez el centro, se viene el Atlético. Y nada, nada, nada. Pasa de largo, pero se te viene el Atlético. Jerarquía de por medio. Pero nada, no pasa nada. No pasa mayores. A ver si Darwin tiene otra... Tiene otra genialidad ahí guardada para poder aplicar. Pero golazo, golazo. Gracias a la genialidad que tiró a ese derechazo. Empata el partido. Si no, Granada no sé si está tan cerca. Upa. Bueno, falta, falta, falta. No hay upside, pero hay carbo ahí. No fue gol. No, anulado, anulado. Sí, hay carga, hay carga. Hay jugador del Granada. Y bueno, aparentemente no está de acuerdo el Atlético. Ni mucho menos el uruguayo que fue. Pero sí, hay carga. Hay carga del defensor. O sea, que si quiere ganar, claro que sí. Final del primer tiempo. Igualdad en uno. Golazo. Si me preguntan a mí, tendría que ir 2 a 1 arriba del Granada. Porque vale por 2 el golazo que hizo. Y por muchos goles más. Increíble el venezolano lo que hizo. Y acá de vuelta, bueno. Bueno, bueno, Lina avisando. Al tiro de esquina, pero arriesgado, Kike. Avisando que entró. Y bueno, y casi en contra. Ahí está, Lina la paró. Sí, segundo no. Pasó muy cerca. Era el 2 a 1. Era el 2 a 1. Y no terminó entrando. Yo hago. Félix, palo. Palo, 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 palo. El Atlético se salva de Granada. Palo. Cuidado. Habilitado Luisito. Gran centro Luisito. Sí, no. Entró. ¿Entró o no entró? No me la cortés ahí. Entró o no entró. Está habilitado, pero entró o no entró. Entró claro que sí. Gol de Molina. Gol de Molina. Linda asistencia. Lindo de Marquín. Linda asistencia de Luis Suárez. El colombiano. Lindo centro. Para que le diga Molina, tomá y hacelo perfecto. Justo en el lugar que tenía que ser. Y el colombiano asiste una vez más. Viene también derechito y dulce asistiendo a sus compañeros. Tiene un aire así, apariencia a Borja, al otro colombiano. Pero bueno, muy bien los sudamericanos dando vuelta con el Granada. El partido 2 a 1. Nadie quita el mérito del resto de los compañeros, ¿no? Que no sean sudamericanos ni mucho menos, pero bien por los sudamericanos. Uno con un gol, el otro con una asistencia. Muy bien, activos en el Granada y dándole vuelta. Ni más ni menos a la Atlético de Madrid. ¡Upa! Upa, upa, upa el segundo. ¿Quién era? ¿Darwin? ¿Darwin de vuelta o Luis? Luis Suárez me parece que era. ¿Qué bomba que sacó? ¡Uf! No este Luis Suárez, el otro. Mirá qué bomba que sacó la pelota que le sacó. Era asistencia y golazo también. Uno más. Pero vos la que ya salió y no, entró la de Darwin. ¡Uuuh! La que... ¡No! ¡Angelito Correa! Mirá por dónde pasó esa pelota, era el 2-2. Ahí lo tenemos a Ángel Herrera. Ángel Herrera, no. Ángel Correa y Héctor Herrera. ¡Ay, Dios mío! Perdón, por favor. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ha finalizado el partido, ha terminado, ha ganado el Granada. Gol de Darwin Machín. Golazo del venezolano, de chamo de Venezuela. Y la asistencia de Luis Suárez para Molina para poner el 2-1 final para el Granada, que le ganó el Atlético de Madrid, que viene en caída libre. Pero el Granada ha ganado Darwin Machín. Ha hecho un golazo. Y eso es hoy lo que venimos a transmitirles. Así que bueno, gente, final, final, final de este video. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que los que les haya gustado el video se pueden suscribir acá abajo. Y a los que no también, obviamente están más que invitados. Acá abajo lo pueden hacer botón rojo para suscribirse. La campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. No se olviden de darle like, de comentarlo, de compartirlo. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.